Muchas gracias señor vicepresidente y distinguidos panelistas. Numerosos informes de Naciones Unidas subrayan el gran impacto que esta pandemia ha tenido sobre los pueblos indígenas, cuya situación de vulnerabilidad se ha visto exacerbada, a la vez que se acentúan también las vulneraciones de sus derechos. A las puertas del decimoquinto aniversario de la declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas de 2007, España desea reafirmar su compromiso inequívoco con su implementación. Desde ese mismo 2007 la cooperación española dispone de un marco estratégico y de un programa que coordina todas las acciones encaminadas a la mejora de las condiciones de vida, del reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos y del derecho de los pueblos indígenas de América Latina a articular sus propios procesos de desarrollo. En estos años España ha apoyado proyectos para mitigar la vulnerabilidad de estos pueblos indígenas en materias clave como la lucha por los derechos de las mujeres indígenas, la implementación del convenio número 169 de la OIT, el fortalecimiento y la mejora de la participación política o el apoyo gubernamental para la puesta en marcha de políticas públicas inclusivas e interculturales. La recuperación de la pandemia de la COVID-19 no será eficaz si no se incorpora de manera adecuada los derechos y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas en la estrategia que se siga. A través de la política de cooperación para el desarrollo España ha impulsado campañas específicas y culturalmente adaptadas para la prevención y la respuesta ante la COVID-19. Por último España reafirma de nuevo el compromiso con el reconocimiento a la labor de este consejo para facilitar la participación de los representantes de los pueblos indígenas en los temas que les concierne. Muchas gracias.